Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio. Sí, señor. Estoy en común. Sí, en común. Ok, bien. ¿Sí, señor? Bienvenidos a un nuevo capítulo anterior. Se me ocurren varias ideas para intentar neutralizar. La idea es intentar distraer a uno de estos. Bienvenidos a un nuevo capítulo anterior. Estuve intentando, por activa y pasiva, distraer a estos dos soldados para eliminarlos, pero no había manera. Era complicado. No se me ocurrió alguna idea, como por ejemplo, poner aquí el cepo. Eso es fácil. ¡Vamos! Sí, señor. Bien, señor. Vamos. Hmm? Sí, señor. Estaré ahí en un momento. Bien. Hmm? Estoy en común. Ya terminado. ¿Sí, señor? Poner ahí el cepo justo ahí, para que cuando palme... Estaré de acuerdo. Bien, señor. Hmm... Estaré ahí en un momento. Vamos. Hmm? Bien. Hmm? Bien. De estar de nuevo con todos vosotros. Intentando. Intentando, ¿no? Intentando pasarme este juego. Que parece fácil, pero no lo es, eh. Son ocho misiones, pero son muy chungas. Vamos a ver. Aquí viene este. Aquí hace el bailecito este. Es que vienen... Hay uno que pasa por aquí. El que pasa por aquí es el que me interesa. Creo que es este, si no recuerdo mal. Y, además, aquí sí palma. Es viable sacarle. Yo creo que es bastante viable sacarle. Creo que es este el que palma. Vamos a ver. Esto es I. Vale, aquí viene. Lo malo es que este tío me vea. Es lo único malo. Esperemos que no. Es que lo dejara para mí. Bien. ¡Conecto! 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 Bien. ¡Conecto! ¡Vamos! ¡Conecto! ¡Sí! Considera que se ha llegado. ¡Vamos! 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 ¡Baja! ¡Baja! ¡Vamos! 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 Sí, señor. Voy a seguir. ¡Baja! ¡Baja, señor! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡Baja, señor! ¡Vamos! ¡Baja! ¡Tienes que distraerle a este tío con un soldado! ¡Eso es fácil! ¡Sí! ¡Ok! ¡Estoy en común! ¡Estoy en común! ¡Ok! ¡Eso es fácil! ¡Eso es fácil! ¡No puedo! ¡Estoy en común! ¡Estoy en común! ¡Ok! ¡Estoy en común! ¡Estoy en común! ¡Vamos allá! ¡Considera, John! ¡Se terminó! ¡Sí, señor! ¡Sí! 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 ¡Estoy en común! 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 ¡ honestly! Bien, ven. Bien, eso es fácil. ¡Claro! ¡Sí! Bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, señor. Vamos por ahí, señor. Bien. Bien. ¡Vamos! 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 No era mala la idea, eh. No era mala, pero... Ok. Sí, terminado. Considera, John. Common. 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 ¡Vamos! ¡Ok! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y esa? ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Y esa...! ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Kij, señor! ¡Loszamos! ¡Vamos! ¡Ya, señor! ¡Ya, señor! ¡Ya, señor! ¡ mrtj! ¡Sí, señor! A ver, vamos avanzando Ya, sir Voy a estar ahí en un momento Ahí, avanza Ya, ya Ya, ya Es que ahí es Es que no sé ni cómo me ha visto Ya Ya, sir Es que no sé ni cómo me ha visto, ¿entiendes? Es que no sé ni cómo me ha visto Ya, en Ordnung Ya Buenos días Ahí, ¿quién le ve, tío? Vamos a ver, aquí, ¿quién te ve? Este no te puede ver No te ve por un pelo Ya Buenos días No te ve por un pelo Ya Ya, sir Ahí no te puede ver Ahí es imposible que te vea Es imposible Y este no creo que tampoco te vea ¿Este qué vista tiene? Ahí no te ven Es imposible que te vea Ese no te ve El único que te puede ver es este ¿Mmm? ¿Vale? 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 Bien ¿Vale? Sí Ok ¿Sí, señor? Voy a estar en el camino Hmm ¡Vamos! ¡Vamos! Ok ¿Sí, señor? Voy a estar en el camino Bien Bien Bien, señor Sí Sí, señor Vamos a estar en el camino ¿Sí, señor? ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Sí, señor? ¡Sí, señor! ¡Sí! De acuerdo ¡Buenos días! ¡Buenos días! Y este no te ve. Es imposible. Hmm? Comunidad. Considera que se ve. ¡Sí! ¡Buenos días! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Esto es fácil. ¡Vamos! ¡Pues estoy en vez! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Ok! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, sí. Comentario. ¡Gracias! ¡Oh, Dios! Es complicado, eh... ¡Ok! ¡Bien! Vale, no mueres, no muere, no muere Vale Vale, vamos a sacar Vale, vale A ver, vamos a bajar a uno Vale, vale 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 Vale, vamos a bajar Vale, vamos a bajar Vale, vamos a bajar Vale 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 Bien, señor Hmm Voy a estar ahí en un momento Vale ¿Vale? 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 Sí, señor? Seré en un momento Vale Hmm Vamos Hmm Vamos Hmm Ok Vale 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 Bien Bien ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Considrelo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Buenos días! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Aquí está! ¡Que no me llega la luz! ¡Es imposible! ¡Ok! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Bien! ¡Considrelo! ¡Aaah! 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 ¡Tenía a los dos ahí! ¡Vaya por Dios! ¡Tenía a los dos! ¡Tenía a los dos! ¡R! ¡No, R es esposar! ¿Qué tecla es el puñetazo, tío? X. La del cuchillo. ¡Ok! ¡Aaah! 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 ¡Bien! ¡Vale! ¡Salve! ¡Aaah! ¡Salve! ¡Vale! ¡Salve! No es imposible. No puede. No llega. Venga, considera que se ha llegado. Venga. Eso es fácil. Estoy venga. Bien. Vamos. Sí, señor. Sí. Sí, señor. En orden. Acabado. Sí. Sí, señor. Venga. Terminado. Venga. Sí. Ok, ok. Vamos. Bien. Vamos. Tengo otro. Tengo otro. Tengo otro cuerpo ahí. Solo dejadlo para mí. Ok. Sí. Ok. Ok. Venga. Es fácil. Sí. Bien. Bien. Sí, señor. H. Esté bien. Terminado. Bien, señor. Bien. Bien, señor. Bien. Bien, señor. Bien. Tengo ahí quien. Bien. Bien. Ya no. Use un buen estrés, señor. Bienidan, señor. Quiero decir que, por decirme, sí. Voy a utilizarlos para todo este momento. Vale, civil. En un palmo, me da igual, pero explotan. Vale, entonces puedo colocar aquí un explosivo. Porque hemos dicho que los dos nos palmaban. Vale, vale. Bien, pues aquí colocamos un explosivo. El primero. Y estas son casas donde podemos ir. Vale. Vamos a colocar aquí a este. Vale, tú vas a ir aquí. Sí. Vamos. ¿Sí, señor? Vale, y aquí vamos a colocar el segundo explosivo. Voy. Entiendo que si lo coloco aquí... Considera que se explotará los dos. Claro, no lo puedo probar porque... Entendido, señor. Lo palmarían, lo cual no me dejaría continuar, pero entiendo que esto explotaría a los dos. Estaré ahí en un momento. Hmm. Llega. Bien. Hmm. Común. Sí. Común. Ok. Y aquí hay que colocar un barril. Este barril hay que ponerlo aquí. Este barril hay que ponerlo aquí. Vale. ¿Cuál es la vista? No. ¿Cuál es la vista de este? Este va para allá. Mira para este lado. Es que el problema es que van los dos juntitos. Vale. Sí, señor. Voy a estar ahí. Sí. Bien. Vamos a coger al francotirador. Sí. Sí. Vamos. Vamos. Sí, señor. No puedo. No puedo. Acabado. Sí, señor. Es que el mío va más lento, hombre. Está va más rápido. Sí. No puedo. Sí. Fertísimo. Ok. Sí. Acabado. Sí. Bien. Sí, señor. Sí. Bien. Vamos. Vale. Bien. Bien. Uf. Qué pena, tío. Tenía casi. Vale. Es cuando colocamos los explosivos. Vale. Pues mira, vamos a dejarlo justamente aquí. Vale. Voy a guardar. Bueno, está guardado. Pero bueno, voy a volver a guardar. Vamos a colocar aquí los dos explosivos. ¿De acuerdo? Pondremos un explosivo aquí. Vale. Vale. Y vas a venir hasta aquí. Y vas a venir hasta aquí. Y vas a venir hasta aquí. Y tú vas a cogerte esto. Bien. Sí. Vamos. Vamos. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. No me acuerdo qué tecla era. La E. Considera don. Vamos a ir por ahí, señor. Eso es. Sí, señor. Sí, señor. Acabado. Sí, señor. Entonces aquí podemos... Vale, vale. Vale. Bien, señor. Aquí podemos colocar el segundo. Afortunadamente, señor. Vamos. Hmm. Vamos. Este lo vamos a colocar aquí. Sí, señor. No puedo. Ok. Bien. Sí, señor. Ya, señor. Es que tiene su... Sí, señor. Elérico. Sí, señor. ¡Sí, señor! Ven, señor. ¡Felicido! ¡Ven! Vale, vamos a dejarlo, vamos a guardar aquí, vamos a dejar justamente aquí porque llevamos 26 minutillos, tampoco quiero que se haga muy largo, pero va bien la cosa. La idea sería distraer a este, por ejemplo, y aquí colocar el tercer explosivo. Y el cuarto, porque tienes cuatro bombas, y la cuarta bomba colocarla aquí. Yo creo que podemos venir y colocar aquí la cuarta, y llevarnos los barriles también, podemos aprovechar también para llevarnos los barriles, porque esta zona no te van a ver, aquí no te ven. Y este es el único que te podría llamar un poquito la atención, una miaja. Pero bueno, eso será para el siguiente vídeo, espero que os haya gustado, la verdad es que está muy interesante, me está gustando este juego, me está gustando. Es complicado, porque a ver, las cosas como son es complicado, sobre todo el francotirador que ha perdido dos balas, eso es un problema. Este creo que le podremos disparar, y este con el franco. O sea, si son dos balas, puedes disparar aquí y aquí, y aquí escapar. Pero claro, aquí el problema es que hay un tío aquí, y este sí que habrá que matarle con el francotirador. Porque este sí va a ser un problema. Este sí es un problema, porque este es un francotirador. Luego eliminar a esto va a ser fácil, pero ese es complicado, porque además si quiero colocar aquí el barril, este me va a ver. Y si pongo aquí el barril, me va a ver igual. Bueno, ya lo veré como lo hago en el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Como siempre, like si te gustó, dislike si no te gustó. Coméntame lo que queráis, suscríbete si no lo estás y te gustan mis vídeos. Y nos vemos en una nueva aventura muy pronto. Saludos, hasta luego. Gracias.